Mi nombre es Telma Aldana, soy de Guatemala, fui fiscal general del país entre 2014 y 2018. Actualmente soy asilada política en Estados Unidos, llevo cuatro años y medio en el exilio. Efectivamente, la situación en este momento es que justo el día de hoy, el presidente electo, Bernardo Arevalo, estará por presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Esto con el fin de que se restablezca el orden en Guatemala en cuanto al proceso electoral, porque la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y otra fiscal, el juez Orellana especialmente, han intervenido de una manera abusiva en el proceso electoral, porque la autoridad máxima es el Tribunal Supremo Electoral, no el Ministerio Público. Y abusando del proceso penal, del derecho penal, estos funcionarios están dando un golpe de Estado que está en proceso en este momento en el país. Y en cuanto al presidente electo, Bernardo Arevalo, muchas personas pensamos que él podrá hacer realidad en Guatemala nuestro sueño de iniciar una primavera. Nosotros llamamos primavera a vivir en libertad, a vivir en democracia. Y yo creo que el presidente electo se convertirá en el primer presidente desde la apertura democrática en el país, 82, 84, en que no va a robar. Y con eso Guatemala está bien. Necesitamos un presidente honrado, un presidente que use los recursos del Estado para beneficio de la población, especialmente para beneficio de los más pobres y los más necesitados. Me parece que el problema es estructural, es profundo, tiene raíces. Y hay que pasar antes por el Congreso de la República para empezar a cambiar la situación de la corrupción y la impunidad en el país. Sin embargo, el hecho de que el organismo ejecutivo, que será dirigido por el presidente electo, Bernardo Arevalo, tenga un gabinete de personas honradas, que llenen el perfil del puesto, por supuesto, pero que sean honradas, esto nos puede permitir empezar a ver el camino, la luz, hacia la democracia y a la vez favorecer la lucha contra la corrupción. Bueno, hablar de exilio es sumamente difícil, porque como ser humano uno toca a fondo. Por lo menos yo lo viví de una manera muy triste, porque no lo esperaba, porque me vi forzada a dejar a mi familia, a dejar mi país, el clima, la comida, las costumbres, y llegar a un país que si bien es hermoso, pues hay una barrera, la barrera del idioma, la incertidumbre, la angustia, el miedo, porque es exilio, que el exilio es suficiente para sufrir, pero el exilio nuestro, porque somos 42 entre fiscales y jueces anticorrupción que estamos en el exilio, el exilio es difícil, pero si a eso tú le acompañas con la criminalización, se vuelve insoportable, y si a eso le agregas campañas de desprestigio, de desinformación, es la muerte civil la que pretenden de uno. Así es de que en esas condiciones me correspondió ser la primera fiscal en salir al exilio, criminalizar, y he pasado por un proceso de soledad, aunque con mucho apoyo de diversas organizaciones y funcionarios en Estados Unidos especialmente y de otros países, pero al final es en soledad. Así es de que traté de hacerlo a mi manera, encontré que leer la Biblia es una buena opción, empecé a ir a una iglesia y me tomé la mano de Dios, y empecé a caminar, a vivir el día a día, y creo que logré llegar a la resistencia y ahora añoro pasar a la resiliencia. Yo creo que la respuesta la podemos encontrar especialmente en el número de personas que se ven forzadas a salir de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, hacia Estados Unidos. En busca de seguridad, las personas necesitan trabajo y vivir en condiciones dignas, y por eso dejan nuestros países y se ven forzados a salir a los Estados Unidos. Estos tres países indudablemente pasan por momentos difíciles, condiciones diferentes, pero no hay instituciones del sistema de justicia que puedan ser el contrapeso del Ejecutivo para caminar hacia una democracia y respetar los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.